A ver con las palmas Yolanda, la reina de la parranda, que linda se ve Yolanda, cuando baila la cumbiava, que linda se ve Yolanda Yolanda, la reina de la parranda, que linda se ve Yolanda, 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 que linda se ve Yolanda Yolanda, que linda se ve Yolanda, que linda se ve Yolanda Yolanda, la reina de la parranda, que linda se ve Yolanda, la reina de la parranda, que linda se ve Yolanda, que linda se ve